Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historia de una Calle. Hoy vamos a recorrer la calle Adolfo de Castro. ¿Quieren conocerla? Pues vengan con nosotros. Pues para recorrer la calle Adolfo de Castro... ...hoy no tengo ni invitado, tengo dos. Y vaya dos. Don Willy. Willy, ¿qué tal? Bien, bien. Tu calle, ¿no? Mi calle, mi calle. De mi infante, donde me lo pasé. Genial, vamos. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Travesuras diversas, ¿no? Uh, tela, tela. Miedo. Y Raúl. Encantado. Tú sigues quedando de aquí, de la pandilla, ¿no? Yo sigo estando aquí. Como un joven, un sacujero, pues igual. En la resistencia, en la resistencia. Ahí está. Bueno, pues tenemos el pasado y todavía el presente de esta calle. Y mirad, si os parece, porque esta calle tiene tela de historia antigua. Y de vuestras tres capítulos, vamos a hablar de aquí, pues los nombres de esta calle. Porque esto te lo digo yo, esto tengo yo aquí en mi chuleta. Mira, ya Adolfo de Castro dijo que esta se llamó del Molino. Evidentemente. ¿Qué tenemos del Molino aquí? Pues del Molino tenemos la Peña del Molino, tenemos la Palandería del Molino. El Obrador estaba en la viña. Y porque antiguamente existía un Molino de Viento. Y ahora veréis, claro, el Molino de Viento. Es que existen dibujos, y lo dice Adolfo Castro también, que después de que nos atacaran los ingleses en 1596, que nos la dieron morta. Pues por aquí hay mapas que ahora estaremos viendo, que a la altura, se supone aquí en mitad de la calle, había un Molino de Viento. Y que alrededor había unos campos de cultivo. Fíjate tú. Ah, vale, pues fíjate, mía. Y que había un Molino de Viento. Pero que también esta calle se llamó, bueno, Julio César Tomayán, nombre chulísimo. En el año 1855. Ahí está. Y la Plaza de la Oca, que también la vamos a ver, Agripa. ¿Cómo? Agripa. Agripa es uno de los, digamos, militares más importantes de la antigua Roma. Hostia. El del Panteón de Agripa. O tenía unos nombres muy chulos. Pero también, claro, llegado el tiempo, en 1899, fíjate que es el alcalde el que cambia todos los nombres de las calles de Cádiz. Sí. Le ponen Adolfo de Castro. Adolfo de Castro, a partir de ese año y hasta la época actual. Que fue alcalde de Cádiz, ya vi. Era historiador. Y como el que te hablas, alcalde. Y luego se inventó una novela que era el buscapié y dijo que era de Cervantes. Dijo, he encontrado una novela que es de Cervantes y la metió por ahí. La gente entró a saco hasta que uno se dio cuenta, digo, no me doy que va. Pero fue un gran alcalde, hizo muchísimo, sobre todo por las calles de Cádiz. Y escribí una cosa que yo utilizo todos los días, Willy, que es un nomenclato. O sea, esto de por qué se llama Adolfo de Castro, por qué se llama Calle Molina, por qué Julio César. Le puso historia a la calle. Ah, está, lo averiguó. Como buen historiador. Pero estamos en dos esquinas, bueno, sobre todo esta de la izquierda, ¿no, Raúl? Sí, esta, bueno. Tenemos lo que era, ahora lo que es el Kiche, era una antigua imprenta, imprenta León. Imprenta León. Y bueno, y ya más para adelante, pues, lo que hemos comentado, lo que es la Peña del Molino, que debe ser un hombre. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Esto es Kiki ahora, claro. Esto es Kiko, fotógrafo Kiki, que, bueno. Emblemático, vamos. Ya se le está valorando, pero de aquí a unos años más todavía, por todo lo que tiene, ¿verdad? Ya es leyenda viva Kiki en Cádiz, pero es lo que tú dices, con los años pasando, los años más leyenda es, porque Kiki es que es emblemático en Cádiz. Pero es que antes de la imprenta León esta... Hubo una asesoría que, digamos que, quien la llevó adelante, quien la tuvo fue el padre de Fermín Sarbochea. Ala, en esta misma esquina, que por cierto, hay una foto del año 1900, que la estarán viendo nuestros televidentes ahora mismo en pantalla, donde aparece, mira, a la izquierda aparece, dice la señal de la foto, que es una viuda. Luego, una especie como de chatarrero, con el ayudante, que es un chiquillo. Y en ese carro lleva de todo. Y el ha faltado, es curioso también. A no vea, ¿eh? No tiene nada que ver con esto. Claro, Adolfo de Castro, que también fue uno de los que se encargó de... Exactamente. Y además, que por cierto, arriba se ve ya, que se llama Adolfo de Castro. Es verdad. Bueno, pues si os parece, vamos avanzando en esta calle, porque de aquí a unos metros nos vamos a encontrar con una peña que yo no sé, la incidencia en el barrio fue muy fuerte, ¿no? Bueno, imagino que, por la fama del nombre, pero peñas aquí, aparte en esta calle, aparte de la peña del Molino, más adelante tuvimos la peña de la Meda, también muy conocida, la peña del Fletilla, la peña de la Caña del País, es decir, que esto ha sido siempre una calle muy peñista. La peña del Molino ha sido siempre muy carnavalera, carnavalera, a tope con... Hombre, yo me acuerdo de estar aquí con los catalán, catalán chicos, catalán grandes, con el Ávila, tal, a ver aquí, bueno, carnavalero, bueno, bueno, y también creo que participó mucho en lo que es la opcionada. Claro, mira, tengo yo aquí apuntado, dice que, claro, se hizo una festa previa al concurso de agrupaciones, empezó la Erizá, empezó un poco todo, y ellos ponen aquí que comienzan en el año 87, ya hace, una opcionada, pero claro, en la plazoleta de la Oca. Ah, ¿qué dices? Ahí empezó, ahí empezó, pero claro, como pasa todo en Cádiz, hay algo gratis, se llena Willy. Entonces se desmadró la cosa, y ya sobre el año 92... ¿Se fue a San Antonio? Claro, dijeron. ¿San Antonio, San Antonio? La opcionada popular. ¿Tú has oído alguna, Willy? Sí, no he oído. Yo he oído montones, vamos. No se ha perdido ninguna. Además, fíjate en lo que es, que todavía sigue la puerta, como es, como es, todo, las rejas, todo, es, todo, sigue igual. Con lo que yo sé, hubo, claro, cada vez hubo menos socios, como ha pasado en todas las peñas de Cádiz, hasta que cerró el local. Quedaban siete socios, incluso al ayuntamiento le dijeron que ya no podían soportar la organización del evento, ¿no? Del alizado. El ayuntamiento se hizo cargo, y bueno, la peña ya se disolvió, aunque siguen reuniéndose en otros bares, estos siete amigos, y bueno, la peña, por lo que sabemos, dentro está intacta. Hombre, tú fíjate en la tranca de la puerta, que esto es curiosísimo, ¿eh? Ahora es una frutería. Es una frutería. Sí, es una frutería. Bueno, ha cambiado, Felipe, que tenía el negocio ahí, se ha trasladado hace poco, se ha trasladado a Felipe el frutería. Claro, porque hay que decir que enfrente tenemos dos locales que parecen vacíos, con poca vida. Sí. Pero esto por las mañanas, aquí hay que ver, esta es una de las calles, vamos, que es el negocio de alimentación frutería, baches, ha tenido, vamos. Sí, porque además, yo sé que aquí en esta reja, delante de este bache, podíamos decir, aquí se ponía gente a jugar al ajedrez, ¿no? Sí, sí, aquí colgaban la tablita de ajedrez con dos cáncamos, mientras tenían sus vasitos de cerveza, sus cositas. Y el perro abajo. Y ahí está, y el perro, ahora que... Y ahora todo eso, porque antes de estos quiquis refleaban una foto dentro del bar, como estos señores por las mañanas echaban su partida a la ajedrez, ¿eh? Bueno, pues, si os parece, vamos a dar un saltito a la panadería. Pues sí. Vámonos para allá. De la peña al molino, panadería al molino. Buah, esto es ya... Maravilloso, ¿no? Maravilloso, ya, no veo los picos de pan que me he comido yo aquí. Y el pan que es propio, que eso también hay que montarlo. Y el horno, que no es un horno cualquiera. No, no, un primitivo horno de piedra. Toma ya, ¿eh? Es maravilloso. Es decir, que las piecitas de pan para los bocadillos son espectaculares, ¿eh? Esto es espectacular. Pero además... Y los baroletes. Pero además tú venías aquí a comprar otra cosa, ¿no? Yo compraba aquí la masa que comprábamos para ir a pescar a la meda. Ahí está, para chalenguado, ¿no? Para coger sus listas, sus carranes y tal, y para también coger. ¡Ay, fíjate! Pero además esta panadería tiene una historia antigua como la calle, ¿eh? Porque de aquí va a salir una, digamos, una familia bastante importante de abogados. Los Rodríguez Piñero, ¿eh? Que luego, bueno, llegarán hasta el Tribunal Supremo, algunos de ellos. Hoy día sigue habiendo Rodríguez Piñero, que son grandes abogados por toda España. Y claro, el padre, el tatarabuelo bisabuelo que quería que su hijo no era dar a la panadería, sino que fuera abogado. Que saltara de clase y fue uno de los mejores. Que, por cierto, tiene placa en Gaspar del Pino. ¡Ah, pues bien! ¿Eh? De aquí salió gente muy grande de esta calle. La gente muy importante. Vosotros dos, por ejemplo. Bueno, pero nosotros todavía no tenemos placa. ¿No tenéis placa? Hay que ponérsela. Porque además, fíjate, la finca de Enfrenti, la número 3. Es que... Preciosa, ¿eh? Bueno, pues de aquí sale Antonia Monreal. Anda. Antonia Monreal, ¿quién es? Pues una de las primeras mujeres médicos de, bueno, de Europa, diríamos así. La primera de Cádiz, por supuesto, y la primera de Andalucía. Vivía aquí, se casó en San Antonio, además. Yo es que hice un programa sobre ello. El archivo le puso una exposición. Y vivía aquí con su hermana. Luego se casó y se fue a Gibraltar. Y también fue la primera mujer médico de Gibraltar. ¡Ah, pues bien! Fue a curarse a su hija y tal. Y luego ya de mayor regresa a Cádiz. Y fue la primera, no solo médico con título, sino que puso una consulta. Porque era la duda, pero lo encontramos. Fue la primera que tuvo consulta en Cádiz. En Cádiz. En Cádiz. Pero te estoy hablando de principios del siglo XX. Evidentemente eso no tenía mujeres y niños. Claro. Porque... Pero es que además, rebuscando por tu culpa, rebuscando en esta calle, pues ha aparecido otra señora más. En este caso ha aparecido una escritora. Una escritora que se llama Isabel Marassi Escandón y Piñero. Que yo no tenía ni idea, pero aparece en las guías Rossetti como escritora del año 1900. O sea, que al final va a ser una calle de mujeres importantes. De mujeres importantes. De mujeres importantes. De mujeres importantes. De hombres y mujeres. Vámonos a la Plaza de la Oca. Vámonos. Aquí hay otra mujer importante. Ya verá que bien. Vámonos para allá. Vámonos. Pero vamos. ¿Y cómo la has vivido tú? Por... Muchos coches. Con moto, con vidas de basura. Pero vosotros habéis jugado aquí, ¿no? La pandilla. Sí, aquí hemos jugado. En todas las calles. Vamos. En toda la longitud de la calle de este barrio. Y además teníamos un amigo que vivía en la finca Bahía Atrás. Y me acuerdo de subir a su casa. Y eran unas casas enormes. Enormes. Eran grandísimas las casas. De hecho, ¿sabéis cómo se forma esta plaza? Porque la verdad que no tienen por qué, ¿no? La cuestión es que cuando se funda este barrio, siglo XVIII aproximadamente, en 1700 y pico, el dueño de esta finca tenía, digamos, la finca y un jardín delante. Y la ley del ayuntamiento le decía que tenía que enrejarlo. Jolines, simplemente ponen la rejita ahí, ¿no? Como propiedad privada. Y alumbrarla. Y él se negó y se hizo pública la plaza. Claro, le dijeron. Sí, pues para nosotros. Ahí está, ahí está. Y es por eso, es por eso, porque nunca se edificó delante de esta finca que tenemos detrás. De esta finca, claro. Así que, de hecho, las otras, bueno, sí tienen puertas que dan aquí. Pero, aparte de, bueno, es Adolfo de Castro el que dice que esto se llamó Orca de los franceses. Orca aparece en un mapa de 1550. Orca, ¿eh? Orca, aquí había ejecuciones. Por lo que se ve. Por lo que se ve. Y que luego, con el desuso, tú sabes, él creo que fue quien intentó modificarla de Orca de los franceses a Oca de los franceses. Para que sonara un poquito más fino. Ah, vale. Se quedó en la plaza de la Oca, que la verdad que es un nombre muy curioso. Hombre, yo me creía que digo, a ver, se la encugaba a la Oca aquí. Habría que ser un campeonato. Un campeonato. De la Oca aquí. Bueno, y además, en los años, yo decía, hablábamos de mujeres importantes de esta calle. Sí. Esto lo consideramos Calle Adolfo de Castro, ¿no? Sí. Hablábamos de una médica, una escritora y aquí, una actriz. Argentina. Argentina, pero de padres gaditanos. Y la adolescencia, que sepamos, la pasó por aquí también. Lola Membribe, estamos hablando. Que tuvo también el honor de llevar el nombre de esta plaza. Claro. ¿Y quién tuvo, quién...? Pues creo que fue José María Pemán, quien se encargó, quien intentó y consiguió que llevara esta plaza durante un tiempo el nombre de Lola Membribe. Sí, Lola Membribe en Argentina era lo máximo. Además, interpretaba a Lorca. De hecho, fue la culpable de, en el año 33, enviarle una invitación a Lorca para que fuera a Buenos Aires. Y Lorca, pues mira, que le gustó la visita. Y se fue para allá y estuvo con esta casi gaditana, de padres gaditanos que se fueron a Argentina y volvieron. Y fue una gran actriz. Y bueno, en aquellos años 60, creo que es, es cuando le ponen esta placa, muy sencilla. Y se inauguró aquí, pero al nada pasó otra vez a Plaza de la Oca. Plaza de la Oca. Bueno. Y una pregunta, Willy. En todas las calles que yo hago hay un chico con un ultramarino. En esta calle unos cuantos, ¿no? Aquí, a esta calle... ¡Vámonos a ver uno! ¡Vámonos a ver uno ya! ¡Vámonos para allá! Hemos saltado ya al ultramarino, pero no es el primero de la calle. ¿Contámoslo, no? Bueno, tenemos a la altura del Molino, tenemos Felipe, que llegó aquí en el año 81 siendo un niño. Como él dice, llegué ayer. Se me hace a humilar ya, ¿no? Y es, no como siempre, como todos los ultramarinos. Empieza con una frutería, pero en la frutería tienes alimentación. ¡Ay! Tienes el pequeño bar o bache que se comunican o se intercomunican por medio. ¿Por medio de un medio punto? ¡Ay! Hay ahí pandillas, ¿eh? Hay parroquias. Como este ultramarino, como el siguiente. Todos tienen esa forma, esa construcción de estar comunicados o por medio, digamos, de la barra o por un medio punto en el tabique. Pero hay que dar tanco también. Sí. Que esto... El ultramarino, digamos, lo de comida y... Y su taquita, su base. Su base y eso. El completo, pero es que además son auténticos, este de Nino, porque son de allí, ¿no? Sí, yo creo que es de Santander, creo, ¿eh? Son cántaros. Yo lo sé cuando hicieron esta calle, la de Fernández. No lo sé. El caballero que lo dijo la mujer que hizo esta calle. Que conocía a los dueños y son cántaros. Sé que son del norte, llevan media vida, bueno, 50 años. Sí, llevan más. Él es su mujer. Pero este puesto ultramarino porque, Willi, tú eres de un poquito más para adelante. El ultramarino está un poquito más para adelante. Que tiene mucha historia, más que historia carnavalera. Si os parece, vamos a ir a ver lo que vamos a encontrar más adelante. Venga, vámonos. Está llena de sorpresas esta calle, Willi. Vamos. Hemos saltado Bea Murguía. Claro, esta calle es bastante larga, tenemos que ir a tramos. Vemos aquí una esquina que aparentemente no hay nada. Pero antiguamente fue otro famoso ultramarino. Ahí está. La diferencia que tenía este ultramarino es que todo era corrido. Esto ya, claro. El almacén como el bar. Claro, pero este ya está, este sería el vuestro. Porque lo próximo que llega es tu casa. Mi casa ya aquí. Aquí eran dos hermanos. ¿Dos hermanos? Mi parecido hermano, Manolo y Ramón, tenía la tienda y también tenía su taquita también ahí. Manolo y Ramón. Y la desdota es que les llamábamos en el barrio. Los feos eran. Porque no eran muy agradecidos. Agraciados no eran, pero eran conocidos así. La guasa, ¿no? Y ellos se reían ahora. La guasa de los barrios. Bueno, claro, tú tenías que venir aquí casi todos los días. Aquí venía todos los días. Mi madre me mandaba a comprar aquí. Me mandaba a comprar aquí o a... O al ultramarismo que veremos más adelante. Claro, es que hay uno a 10 metros, este y el otro a la esquina, otro. Sí. Un imperio que tenían aquí. Pues sí, esto era... Y ahora estoy viendo todo esto que yo hace años que no lo veo. ¿Y cómo lo encuentras la calle? ¿Cómo encuentras la calle? Pues yo me estoy... Estoy viajando en el tiempo. Porque es que lo veo igual todo. Estoy viendo a mi vecina Vergara que se asomaba a la ventana para mirarme en el balcón que yo vivía ahí. Primero me asomaba al balcón. Al balcón ahí siempre... ¿Este es el balcón tuyo? Sí, yo siempre me asomaba al del nudo. Porque yo era así un niño. El niño siempre iba al del nudo. Tú sabes que aquí nos quitábamos las cámaras. ¡Chácalo! Y Vergara que era mi vecino. Mi vecino de enfrente se asomaba. Y me decía, niño, ¿te quieres poner algo? ¿Te quieres poner algo? El exibicionismo. Pero claro, la casa está diferente. Está remozada, la fachada es la misma, pero... Sí, sí. Está cambiado que es la puerta. La puerta estaba en esta ventana. Era mucho más grande. Conserva el escudo. El escudo que tú me dijiste, Salva, a ver si tú averiguas algo. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo, pero yo te lo averiguaré. ¿Vale? Tenía un pozo. Tenía un pozo. Cuando nosotros veníamos de jugar en la lameda. Sí, es verdad. Él ya estaba en silla de ruedas, entonces lo sentábamos en el pozo. Lo sentabía en el pozo. El pozo tendría tapadera. Claro, era un pozo ciego. Lo sentábamos en el pozo, guardábamos la silla de ruedas y escaleras arriba. ¿Cómo el que lleva una mochila? No me lo puedo creer. No se ha perdido ni una. Ni una. Lo sé, lo sé. Pero garaje no había, ¿no? No. No, garaje no había. O sea, eso era otra casa de un vecino. Sí, esto es de nueva construcción. Tenía un de estos, ¿cómo se llama? Un camino sobarco. Sí, se le conocía como la casa del callejón. ¿El callejón? La casa del callejón. La casa puerta era súper profunda. Sí, el callejón. Larguísimo. De un enlosado blanco y negro. Que daba miedo porque era profundísimo. Y esto era la portería de nosotros. ¿Esto aquí? Esta, esta aquí. Bueno, hombre, yo ahora que la veo... La portería era... Al matín a las medidas. Claro, ahí está. O sea, a centrar y rematar. Ahí está, ahí está. O el balonceta. Jugaba para las tres coillas ahí. Y esto y era la portería de nosotros, que creo que era una cosera esto. Y aquí aparcaban coches en la calle. O sea, todo esto lleno de coches. ¿Y vosotros dónde jugabais por aquí? Por la Alameda. Jugábamos aquí. ¿Vosotros en la Alameda? Sí, pero también aquí, cuando veníamos del colegio, y a lo mejor, cuando más tu madre no te dejaba cruzar la carretera por la Alameda, porque también era un poquillo peligrosa. Bueno, pues todos jugábamos aquí, a las canitas. Yo jugaba aquí a las pesetas también. Las pesetas, a las canitas. ¿Te acuerdas de cada peseta? Los trompos. Tira las pesetas. Digo. Lo más cerca del bordillo. Y el que es más cerca que ahora, el que es llevaba todas las pesetas. Bueno, mira, si os parece, de un hombre importante que vivía aquí, que vive, vamos a pasar, porque en tu calle hay placas. Hay placas de personajes históricos. Y Salva, yo lo que te digo es una cosa. Dime. El escudo tiene forma de realeza, ¿no? Sí, es lo que extraña, que en aquella época la gente los mantenía y seguramente se lo haya traído alguien de algún título de nobleza. Pero que eso lleva siempre ahí, ¿no? Si ahí viviste tú, ¿qué te espera? Lo mismo es del... te lo puede quedar tú el escudo, ¿eh? Como emblema, ¿eh? Hombre, te caes, te caes, te caes con la cabeza y duele, ¿eh? Vamos a ver un personaje histórico, vamos para allá. La primera de las placas que vemos, dice, en esta casa nació el 19 de julio del 78, capitán de Cazadores de Cataluña y brillante escritor, que ya veréis a dónde lleva esto, don José Joaquín Acami Romero. Que lo de Acami no suena a este hombre que hacía las decoraciones de carnaval en 1900, ¿eh? Y que por lo que se ve, muere ahí, que muere en el RIF en 1912, en las batallas en Marruecos. Y, claro, pone que le dedica la placa al Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación de la Prensa. Y es que resulta que este hombre, aparte de militar, era un gran escritor y fue uno de los fundadores de la Asociación de la Prensa que hoy tenemos en la calle Anche. En la calle Anche, sí. Además que de esta casa conocemos gente, ¿no? A Juanito Frutero, a Maica, a sus hermanas, a Sonia, a sus padres. Unos cuantos niños ya era en la calle, ¿no? Aquí, aquí, yo veo. Vivía gente aquí. Vámonos ahora, vamos y andanditos, porque más adelante hay un ultramarino, ¿eh? Que hoy día se mantiene con otro nombre, más actual, pero que también tiene un bar, por cierto, a mano derecha, en la calle Bendición de Dios, como todos los ultramarinos, que claro, ahora creo que se llama Las Mellis. Pero yo me he encontrado de El Pinar o El Pinal. Me he encontrado con la R y con la L. Pero es verdad, no podemos dejar esta casa, que aquí vivía alguien súper importante. Yo lo he descubierto por Quiñones, el autor de Carnaval, que dice, que él vivía por aquí, en Bendición de Dios, creo, que él de chico veía, venía fletillante, y lo seguía, porque arriba... Aquí vivía su hija, Juana, Juana, y él vivía con ella. Claro. Y yo tengo una anécdota de chico, porque Juana, su hija, era hija de mi madre, a mí, ella se reía mucho conmigo, me subió un día a su casa, y yo, ignorante en esa época, que no era carnavalero, pero nada, era... Entonces, me subió y me vi un hombre mayor, sentado en el sofá, mayor, y ahí me presentó a ir a ver, papá, este es Miguel, porque me decían que es Miguel, ir a ir a ir a... Me sentó a él, me empezó a hablar ahí, y yo no sabía quién era. Tú no sabía quién era. No sabía quién era, yo, y nadando, y ya los años, con los años, yo estaba con fletilla, hablando con él, y esto. Ahí está, eso que lo es, ¿eh? Y, bueno, esta calle, decimos ahora, muy tranquila, no hay coche, ha cambiado mucho, que tú dices que hace mucho tiempo que tú no pasas, pero, bendición de Dios, la que cruza, esto es... Y de coche, no veas, de coche, de coche, estela. Estela. Vámonos al final de la calle, si os parece, porque allí hay un personaje histórico, pero de primera línea, ¿eh? De hecho ya es insuperable. Vamos. Pues vamos a ver si nos dejan pasar los coches. Vamos. Vamos para allá. Ramón Power y Giral, qué pedazo de apellido, ¿eh? Y Power. Power, ¿eh? De poder ir. Claro, estamos leyendo ahí, diputado por Puerto Rico. Es uno de los primeros, porque, claro, Puerto Rico y Cuba son los últimos que se van de, digamos, el Imperio Español. Sí. Pero es uno de los primeros que dice, yo soy puertorriqueño, ¿vale? Como que se reconoce. Vale, vale, vale. Y él, en Cádiz, actúa como representante, pues, de las Cortes, ¿no? Y va a ser uno de los principales en derechos y libertades dentro de la Constitución. Y fíjate tú que lo vamos a tener aquí. Va a morir. Va a morir. Lo van a enterrar en San Felipe Neri, abajo, donde hay algunos diputados. Sí. Pero en 2012, creo, con esto de la Constitución, el cano, los meten en el cano y los llevan a Puerto Rico. Y hoy día está allí, en su tierra, vamos a decirlo. En su tierra, claro. ¿Eh? Pone, vivió hasta los 10 de junio de 1813. Y hemos resumido tu calle muchísimo, Willy. Yo tengo un montón de datos aquí. Lo hemos pasado. Es que es muy larga. Es que es una calle larga, parece que no, pero es larga. Hemos dejado... El Pina, Vicente, que es mi amigo. La infancia, el puesto de Vicente. El puesto de Vicente. Vicente, claro. Y Petardo. 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 El Pina, que era... El Pina. El Pina era el supermercado de campeones. El supermercado, eso de todo. Te vendía esa vela. Una anécdota de El Pina. Era uno de los pocos comercios que yo conozco que te dejaban fijaos. Entonces... No, sí, esto era muy frecuente. Las abuelas decían, ve a El Pina y que te la apunten. ¿Qué te la apunten? Ahí está, ahí está. Cuando las abuelas llegaban a final de mes a pagar. Pues son 6.000 pesetas, son 7.000 pesetas. Claro, claro. ¿Cuánto? Román, que era el encargado, pues... Claro, cogía todo ese dinero y se volvía muy contento. Entonces invitaba a una copita. Invitaba, claro, claro. Claro, cogía todo ese finito. Se dejaba caer. Era un detalle que... Salvaron mucha hambre, ¿no? Esta gente. Esta gente, la verdad, que ayudaron. Y cuando éramos pequeños y salía a la procesión, pues a todos de chiquitillos nos sentaban en lo que era la acera de bendición de Dios y nos daban un bocadillo y un refresco. Román te vendía hasta vela, a salva, vendía. De todo. Vendía vela y todo, que yo, eso era el rubelito lo que vendía. Decía, voy como el millonario, pero en versión... También un millonario aquí en bendición de Dios. También. También. La vais a surtir ustedes, ¿eh? Esto es. Y parece... ¿Y tú cómo has encontrado un resumen? Pues... La calle. Yo veo mi calle igual, no veo mucha diferencia. Lo único es una finca normal está ya restaurada, pero la acera sigue igual. Es importante eso. Ahí está la calle, lo que era empedrado sigue igual y, por ejemplo, otros sitios que estaban abiertos en nuestra época, que están cerrados, no se han abierto. Tomá, como este, que era una frutería, y mira, está cerrado desde hace, no sé, años a años. Y tú que vives aquí aún, ¿cómo ves la calle? Pues claro, veo una calle que tiene su vida, tiene su día a día, pero claro, veo soledad. Porque hay negocios, no hay ebullición, no hay evolución de esos negocios. Y estoy trabajando en todas las calles de Cadillac, quitando turismo. Y los pequeños negocios, los economatos, los de... ¿no? Por eso desaparecen. Claro, es así. Bueno, chicos, muchas gracias por esta vueltecita. Muchas gracias a ti, darte la a ti, por hacerme recordar mi infancia, que la verdad que me lo he pasado muy bien, la verdad. Yo también, Willy. Muchas gracias, Raúl. Vámonos para adelante. Vámonos. Vámonos para adelante.